Vamos a continuar entonces con el programa. Nos envía por aquí Juan Esteban Inver sobre un torneo de softball. Ahí lo vemos en pantalla, el primer clásico softballístico. Si me acerca por aquí el monitor, señor director, Venedables, la Copa Cup-Sexyman. Valga la cuña para ellos, le envió nuestro Juan Esteban Inver, nuestro productor. Así que la mención está vale para todo ello. Dice que el sábado 25 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, en el Estadio del Moscoso Pueyo, dedicado a Radamés Hernández, este torneo, Los Venerables, el torneo de softball. Dice que la marca Negro Lindo Productions, nuestro hermano Negro Lindo Productions, está también ahí, una de las personas también ligadas siempre al mundo del softball. Negro Lindo es un buen amigo, un hermano también de Tomás Acevedo, productor aquí de un programa muy especial, el programa Historia de los Grandes Deportivos. Así que para ti, Negro Lindo, un fuerte saludo desde aquí, de parte de Tomás y todo lo que es esta plataforma de Cananga Visión 98. Así que ya lo sabe, este es un torneo abierto para personas mayores de 60 años, según podemos leer desde aquí en el monitor. Y entonces le hacemos esta invitación a través de nuestro productor, Juan Esteban Inver. Los equipos, si lo podemos ver por aquí, dice la Liga Médica de Softball, Francisco Moscoso Pueyo, también dice la Liga de Softball de Villajuana, la Liga Borigen, una liga también tradicional de la República Dominicana, y la mezcla oriental softballística, son parte de los equipos que estarán por ahí. Los amigos de Negro Lindo también, un equipo también que estará tomando parte en este torneo. También el Banco Central con su equipo. El Clor Los Prados también vemos por ahí que tiene una franquicia, un equipo que estará terciando en este torneo. La Liga Borigen, los Caribas, los Caribas ya lo dijimos, y entonces esto será el torneo de los Venerables, repetimos, y tenemos la fecha otra vez a mano por ahí, para entonces decirles que el 25 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, en el estadio de Moscoso Pueyo, del Hospital Moscoso Pueyo, se estará llevando a cabo este torneo, este gran evento softballístico en la República Dominicana. Para un otro torneo, entonces hemos hecho los deportes, que mantiene más unida. Dice también con un gran reconocimiento a Carlitos Polanco, el expresidente de la Asadina. Así que los invitamos a disfrutar de este torneo a partir del próximo 25 de mayo, a las 4 de la tarde, en el estadio del Moscoso Pueyo. Entonces vamos ahora a pasar por nuestros hermanos del barrio Puerto Rico, y su torneo. Recuerden que habíamos dicho el lunes pasado, que el fin de semana, debido a las fuertes lluvias que cayeron en esta zona, y los minas a barrio Puerto Rico, hubo dos partidos que fueron suspendidos. Uno de ellos estaba pautado para jugarse ayer martes, y gracias a Dios, en las condiciones climáticas, se pudo llevar a cabo este partido en el club Los Dinámicos, donde el equipo de los Fósiles venció, dice por aquí, al Simón Bolívar, 58 por 25. Estos dos equipos no tenían victorias, entonces ya consiguieron por fin ponerle número a la casilla de los triunfos de este torneo. Y entonces, nada, qué bueno que se dio este partido. Tendremos ya el próximo viernes la cartelera completa de lo que será el fin de semana. Se estará jugando viernes y sábado, se parará, ya ustedes saben, el evento electoral que tenemos a partir del domingo, y entonces habrá más informaciones a lo largo para mantenernos al tanto, y todos unidos en base a lo que es el torneo, no desconectarnos, y ya el próximo viernes habrá también otra cartelera, o sea, próximo, próximo, ya habrá también una cartelera ya con menos ajetreo de lo que sería el proceso electoral que estaremos viviendo el próximo domingo. Así que el hermano Carlos Cadena, igualmente a Ramón Delgado Pití, y todos los muchachos que están inmersos, los equipos que están también terciando en este torneo, también a ellos decirles que estaremos dando más informaciones según vayan sucediendo. Igualmente el otro partido no se ha dado una fecha, imagino que ya estará para el próximo fin de semana, tal vez una doble cartelera puede hacerse en un momento, pero ya eso nos lo irá a confirmar nuestro hermano Carlos Cadena, y igualmente el señor Ramón Delgado Pití, también nuestro querido amigo, nos estará entonces dando un poquito de luz en cuanto a esta situación.